¡Carré de cerdo con manzana y maracuyá! Recaliente el horno a temperatura media. Condimente el carré con sal y tomillo. Reserve. Corte la mitad de una manzana en bastoncitos y la otra mitad en rodajas finas. Con un cuchillo afilado, haga pequeños orificios profundos en la carne y coloque los bastoncitos de manzana. Unte la carne con mayonesa Hellmann's. Envuelva en papel aluminio y lleve al horno por 50 minutos. Retire el papel aluminio y deje por 20 minutos más o hasta dorar. Reserve el caldo de cocción. En una olla, coloque el agua y agregue las rodajas de manzana. Cocine a fuego medio por 10 minutos o hasta que estén tiernas. Retire las manzanas y reserve. Agregue el caldo de cocción de las manzanas al fondo de cocción de la carne. Si es necesario, complete con agua. Incorpore el jugo de maracuyá y la miel. Hierva a fuego medio por 2 minutos o hasta espesar. Agregue el resto de la mayonesa y mezcle bien hasta obtener una salsa homogénea. Cocine a fuego medio por 2 minutos hasta que comience a espesar. Sirva el carré de cerdo cortado en rodajas junto a la manzana cocida y cubra con la salsa. Acompañe con un rico puré de batatas.